Hola, hola, ya me veo. Ok, listo. Me voy a poner grande para poder leer los comentarios. Ahí estoy. Hola, hola, ¿cómo están? Ahí está. Ok, hola, hola, soy Ana aquí de nuevo con ustedes. Saluditos a todos. Gracias por acompañarme esta maravillosa mañana. El día de ahora voy a estar tratando de hacer una, trabajando más que todo en los ojos para todas las chicas que les gusta andar bien guapas desde la mañanita. Bueno, yo soy madre. Mi día empieza desde las 7 de la mañana todos los días. Yo me encuentro en Pensilvania y pues acá hace un gran frío y desde las 7 de la mañana ya estoy arriba. Y cuando vengo de dejar a mis hijas, de ponerlas en el vaso, las otras más grandes, me vengo acá, me vengo a poner mi rutina diaria de la piel y en ocasiones me vengo a hacer esto que voy a hacer ahorita, que es pues una mirada como que más, más trabajo. Me gusta más trabajar en mis ojos, no mucho maquillaje. Soy una persona más de maquillajes sencillos, colores sencillos, suavecitos, como para el día a día. Así de que si me ven que exageramos un poquito con el texto porque queríamos que vinieran, ¿verdad? Para que dijeran, ¡guau! Pero bueno, no soy que así que haga maquillajes. Yo no tengo tanta práctica. Estoy empezando. Soy nueva en muchísimas cosas. Llevo más de un año en la compañía Farmacy, pero nunca dejamos de aprender. Y esto es una de esas cosas. El estar aprendiendo los maquillajes para mí es nuevo. Me da mucho gusto, me da mucha alegría porque veo el progreso cada día, pero esto del maquillaje requiere bastante práctica. Entonces, ahí vamos. Como pueden ver, hasta me he puesto mis pedacitos de tape para que no me vaya a manchar. Y ya había empezado más o menos con este color acá. Voy a utilizar cosas sencillas, cosas simples, que cualquiera lo tenemos en nuestro hogar. Así que, como les dije, soy madre, así que van a escuchar a mi niña por acá caminando. Entonces, van a disculpar por eso. No, mi amor. ¿Cómo quieres? Ya voy ahí. Así que, vamos. Voy a ver con qué la distraigo porque ella se me pone un poquito inquieta. Tengo a Elsa y su peño. Mi bebé ya va a cumplir dos años, bueno, tiene dos años y medio, y conforme va creciendo, ella se me pone, van cambiando, los hijos van cambiando, y ella se me pone más, como más inquieta, es diferente. Antes yo la podía dejar sentadita, viendo su tele, ahora no, ahora es bien inquieta. Pero bueno, este, es parte de los beneficios de ser emprendedora, de hacerlo desde casa, ya que puedo estar con ella, poniéndole atención, sin descuidarla, y haciendo lo que estoy haciendo. Así que, vamos a empezar. Estoy utilizando lo que es la paleta, una de, una de las chicas, ayer, en nuestra presentación, estuve utilizándola, la que se llama Glam Up. Esta paleta me encanta, porque son colores bien tiernitos, o nudes, como le llaman. Son colores que lo pueden utilizar, en cualquier época del año, en cualquier momento, y pues, son bien, bien este, colores bien, bien sencillos. Entonces, yo solo voy a utilizar dos colores, porque yo soy así, no utilizo tanto. En esta parte de acá, vamos a trabajar con este ojo, estoy utilizando este color, que se llama Warm Teddy, es un, ay, este de acá, es uno de mis colores favoritos, así que, voy a tratar de no hacerlo muy largo, el video, para que no se me vayan a aburrir, pero este, sí que puedan ver un poquito, de cómo es, esta paleta. Vean las pigmentaciones que tienen, yo no sé si la luz, no me ayudan mucho. Oh my God, sí, uy, ya te, me emocioné, cuando vi cuántas personas, habían conectado, y tumbe mi, mi caja que tengo acá abajo. Vamos a ver, necesito ver cómo puedo leerlas, porque quiero que hablemos, porque si no, pues yo me pongo triste. Ahí está. ahí las veo, hola Jessy, buenos días, Pame, buenos días, gracias, quiere estar con mamá, sí, ay, no niñas, esta, esta, es bonito, verdad, porque como les digo, si no fuese por esta oportunidad, yo a esta hora, tendría que irme en el trabajo, en ese frío que hace, que, bueno, yo soy frío lenta, y tengo que utilizar, tres suéteres, así de exagerada soy, no, pero así de frillenta soy, no soy exagerada, tres suéteres para salir allá afuera, hace un frío, creo que está como a 30 grados ahorita, esto es tremendo, y la verdad que, este, para mí es bien difícil, no les puedo decir, que me he acostumbrado, porque nunca me voy a acostumbrar al frío, llevo ya, eh, ¿cuántos años? Ya voy para 12 años acá, voy para 12 años en Estados Unidos, y creo que el frío, es lo último que me voy a acostumbrar, lo otro era el inglés, el inglés fue lo que más me costó, cuatro años para poder yo defenderme, no es que lo pueda hablar perfectamente, pero, son cositas, que es lo que nosotras nos proponemos, es así como, como nosotros vamos logrando cosas diferentes, hacer cosas diferentes, salir de la zona de confort, como le llaman, salir de esa zona, de esa zona cómoda, del ponernos peros, del decir, mira, es que no, y, este, la verdad que yo siento que esto fue una de las mejores decisiones que he tomado, porque, a mí me ha encantado, bueno, me encanta poder despertar, y estar con mis hijas, atenderlas, el poder esperar por ellas todos los días en la tarde, todas esas cositas, que tal vez parezcan muy sencillas, para las que somos madres, es lo más especial, o sea, imagínense, así como Pame, que tiene su bebé, imagínense que ella, si hubiese que tener, tener que ir a trabajar, dejar a su hijo en la mañana, este, darle su besito, cuando regrese, ya regresa ya bien cansada, y tener que seguir cuidándolo, y aparte, pues ya no le dedica a uno al mismo tiempo, o sea, es algo bien, bien tremendo, bien difícil, y ese son súper pigmentados, estas paletas son súper pigmentadas, exacto, y solo estoy utilizando, ni siquiera me he puesto primer, o sea, normalmente, cuando ustedes quieren que los colores se vean más, más fuertes, ustedes se pueden poner un primer de ojo, que este, lo tengo por acá, se lo voy a mostrar, es este así, y este, ni siquiera me he puesto primer, solo me estoy poniendo el color, nomás me puse mi base, que ya tengo base puesta, y me puse un poquito en la parte de arriba del párpado, y nomás me estoy poniendo el color, o sea, esta paleta, estos colorcitos son bien pigmentados, me súper encantan, de verdad, más aparte que, yo pues era, yo soy de esas personas que a mí me da, me da alergia a cualquier tipo de productos, mis ojos, yo tengo ojos secos, mis ojos suelen llorar mucho, en la mañana, cuando salgo al frío, son lágrimas, de cada mis lágrimas, entonces estaba súper nerviosa, porque no quería venir a arruinarme, o estropearme el maquillaje, en frente de todas, pero pues también entiendo, sé que muchas entienden que son cositas que no pasan, pasan accidentes en este tipo de cosas, así que no porque me vean aquí sentada, yo soy experta, lo que yo soy es una mujer curiosa, que siempre anda tratando de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, y este, todo lo que sea para poder crecer, cualquier cosa que me ayude, yo, algunas de ustedes saben, yo los he comentado, saludos Edith, amo esa paleta, la necesito en mi vida, claro que sí Jessica, amo esa paleta, porque es súper básica, correcto, entonces este, es bien bonita esta paleta, si es cierto, yo, yo la amo, porque soy más, así más colores más sencillos, entonces les digo, el hecho que yo esté aquí sentada, no quiere decir que sea, sea una de las que hay que maestra, hay chicas que son buenísimas, buenísimas en esto, yo soy prácticamente principiante, pero estamos intentando cosas nuevas, acuérdense de que no hay nada más bonito, que intentar cosas nuevas en nuestra vida, para poder ir creciendo, creciendo en general, en general, no solamente en cuestiones de negocio, sino que en todo en la vida en general, es bien importante arriesgarnos a hacer cosas, cosas diferentes, no malas, ¿verdad? Pero cositas diferentes, creo que, ahí va quedando, es que se ve bien diferente, me veo bien cachetona, me veo como hinchada, ¿sí o sí? Es que me veo hinchada en las mañanas, ahí van a disculpar, voy a poner paprika, la paprika ayuda a desinflamar, no, no se crean, quemo todo el rostro, ya ahorita se me va a ir pasando poco a poco, así que, imagínense yo en temprano, está bien enojada conmigo, porque la despierto temprano, en México son, ¿qué hora son en México? Las ocho, ¿verdad? ¿Qué andan haciendo en México a esta hora? Cuéntenme. Dice, qué bien se, se reconoce, saludos, buenos días. Sí, chicas, así de que, hay que arriesgarnos, hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, que sean para nuestro bien, y para las que están en farmacias, para nuestro negocio, y esto, esto no quiere nada, no requiere gran ciencia, no tienen que complicarse para nada, en este, en este tipo de negocios, esto es de lo más, de lo más sencillo, no se compliquen, para mí siempre he sido mi consejo, no se compliquen. ¿saben qué? Antes, a mí me daba mucho nervios, el hacer, bueno, de hecho, me daba nervios, el solo hecho de ponerme una base, en cámara, entonces, un día tuve que, pues tenía que ponerme lo que era, la máscara de pestañas, era la primera vez, ah, chicas, y que me meto todo el coso en el ojo, en vivo, y yo, Dios mío, yo bien manchada con mi ojo, porque se me fue como por dentro, y así mismo lo cerré, o sea que me manché arriba y abajo, y yo estaba transmitiendo así, con un ojo, y chicas, no se rían, y nadie se estaba riendo, bueno, ahí vamos con el delineado, vea, la sombra ya quedó, esto es todo, no esperen más, dice, aquí en el estado de Sonora, son las 7.45, les digo, el frío me hace, me pone como, me da como alergia, y mi nariz me empieza a llorar, mis ojos me empiezan a llorar, cuando les digo que yo soy piel sensible, es cierto, mi piel me empieza a arder, por ejemplo, ahorita acabo de utilizar una cremita hidratante de caléndula, y ya siento más tranquila mi piel, porque me empieza a arder todo lo que es mi frente, entonces, este, sí, no soy exagerada, es en serio, soy piel bien sensible hasta mis ojos, así que, este, para el delineador, porque como les digo, que, y voy a utilizar el delineador, que es contra el agua, pero, me siento más cómoda, con este delineador, que voy a utilizar, bueno, no es delineador, en sí, es para que ustedes se hagan su, como su ojito, como su smoking eye, que le llaman, no sé si lo han escuchado, si queda como más oscurito, entonces, yo voy a utilizar, este como delineador, voy a utilizar una brochita bien delgadita, y, este, que normalmente lo usan para las cejas, y voy a utilizar, este se llama, Kajal, o Kajal, no sé cómo le dicen, es como, es como un gel, no encuentro mi cámara, aquí está, ahí donde está, ahí está, ahí no es la otra, oh my God, qué oso, entonces, es, este de acá, es, es, hagan de cuenta, a, cómo les diría, no sé si ustedes saben, qué es carbón, el carbón, o, como cuando ustedes cocinan, en, en fuego de leña, le llamo, este, ustedes, abajo de la olla, el fuego, verdad, le va haciendo como, como, como negrito, este, así más o menos, es esto, o sea, es algo, pero bien oscuro, que si yo hubiese sabido antes, yo hubiese pasado tocando la, la olla para pintarme y todo, pero se ve bien hermoso, entonces, lo que me gusta es, es que son, es como les diría, es como que súper concentrado, no sale tan fácilmente, este, hasta con, para quitarmelo con las toallitas, me cuesta, entonces, si ustedes quieren, eh, un día ir a la playa, y hacerse, pues, algo con, como, algo más oscurito, pueden utilizar esto, hasta como sombra, es que esto es bien bonito, yo lo, yo lo utilizo como, como mi delineado, dice, hola hermosa, saludos, dice, pero me las leo, no la estoy ignorando, sino que tengo, este, mientras estamos tratando de, de configurar, como poder yo ver, el, el, el en vivo, y transmitir directamente el en vivo, ahorita estoy pues desde Zoom, entonces, tengo aquí una tablet, mi teléfono, por eso le hago así, y pues, no la puedo acercar, porque tengo un desastre, todavía de anoche, entonces, quisiera como que, me pudieran ver, que estoy viendo todo al mismo tiempo, ya voy a aprender, ya voy a aprender, les digo, no, no necesito ser experta, para usted hacer este tipo de cosas, lo único que necesite es ganas, y un consejo, este, ríase de usted misma, como yo lo hago, ven, yo solo me río de mí misma, para ir, este, aprendiendo, y eso me ayuda a relajar mis nervios, porque así sé, de que si me río yo, ustedes se ríen, no me voy a sentir mal, porque ustedes se ríen, porque yo estoy ríéndome, entonces, así controlo mis nervios, saludos, mi bella, dice Mari Sánchez, saludos, hermosa, llaman de mi hijo a la escuela, y mi bebé dormido, muy buena hora, porque nunca veo, a gusto videos, es cierto, este, la mía pues, estaba dormida, se despertó, ya vino aquí, ya se fue por allá a jugar, ya la escucho que anda con sus barbies, ella ama a las barbies, hola tocallita, ¿cómo estás? buenos días, Jessy, gracias por estar aquí, chicas, acompañándome, me sé, ganas, valentía, creer en ti, correcto, quien anda por enojado, quien anda enojado por ahí, quien me mandó una carita enojada, miren, relájense, de mañana, temprano, yo sé que todos nos levantamos un poquito, estresados, pero, esto, todo es, este, todo, todo es cuestión de, de, como usted empieza su día, y como usted empiece creyendo que va a ser su día, así es como va a ser, así de que piense que va a ser un día maravilloso, nosotras somos madres, así de que la mayoría de aquí son madres, cuéntenme quiénes son madres, para ver quiénes, quiénes aquí están, todas las que están aquí son mamis, y, este, eso no es fácil, vean, entonces yo, lo que hago si me estira un poquito el ojo, porque como ya tengo 32 años, ya mi piel ya se empieza pues a encoger, y este pues no quiero que me vaya a quedar un poquito, ahí, mal, así que con este, ya agarré un poquitito nada más, y con mucho cuidado, así no sé si la voy a poder ver, pero, empieza a delinear su ojo, cuando nadie me ve, me pongo menos nerviosa, ay, ¿dónde estoy? Lo siento, tengo mi pejo muy abajo, entonces acá con este mismo, a ver cuántas mamacitas hay, dicen, yo, 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 buenos días, Delcy, yo soy más medio niño de un año, ay, también yo ya al rato me conecto, como todos los días, yay, pues yo normalmente, este, vean, yo no es que sea nueva en la cámara, o sea, simplemente es que, los nervios nunca, nunca dejan de atacarme, o sea, yo siempre me pongo nerviosa, pero cuando tú lo haces desde tu página, como que tú empiezas a, a sentir este, ya, como te sientes más en confianza, con la gente que te conoce y todo, o la gente que te sigue, ay Dios, es que no me ayudan, no me ayudan, ahí está, mejor uso el otro, ahí está, y siempre me queda un ojo, como que más bonito que otro, así de que, un ojo sexy, nada más, no es una mirada sexy, sino que no es sexy, y este, pues lo quería hacer más largo también, yo creo que lo había hecho, y lo mismo que estoy haciendo con esto, lo podemos hacer con el que tenemos, nuestro delineador que quería utilizar, el que les digo que es contra el agua, este, de estos acá, de estos, es el color azul, el otro día me lo estuve probando, y llegó el siguiente día, yo todavía manchada, y digo yo, van a decir esta persona, va a decir mi gente, que no me baño, pero es que cuesta que salga, ya después, no le sale tan fácil, así que, literalmente, así, nada más, y me voy a poner, un poquito de, vea, no sé si se logra ver bien, quiero ver, mi table va bien lenta, es más lenta que yo, voy a utilizar una brochita, muy delgadita, para hacer la parte de abajo, porque si me le quiero dar como color, esta parte de abajo, pero necesito una, que me ayude a difuminar, y una que sea súper suavecita, vean como esta, primero trato de hacerlo sin nada, para ver si me va a funcionar, creo que esa va, yo no conozco mucho de las brochas, así que, no, no piensen que, conmigo no les voy a decir, esta brocha es el, el nombre de esto, o esta, así que, lo mío no es así como que bien, técnico, lo mío es lo como, a lo, a lo del día a día, ok, ya las que saben, pues, excelente, verdad, pero las que no sabemos, ahí vamos, dice, uy, déjame las leo, se me fue, esa técnica, me gusta del delineado, cada día aprendemos de otros, sí, me encanta, porque este no me mancha, y como les digo, a mí me lloran mucho los ojos, entonces, este, viendo a, a que me manchen arriba, o abajo, dice, yo mamá de tres hombres, 16, 12, mi bebé de casillos, oh my god daddy, wow, que bello delineado, gracias chicas, oh my god, ya me están, ya me están levantando, mía ni, ya me siento más tranquila, después no me voy a levantar de la silla, porque ya estoy entrando en confianza con ustedes, dice, yo también soy mamá, y aquí ando aprendiendo, aquí andamos aprendiendo, sí, es bien importante, chicas, no, porque seamos mamá, ya se nos cerró todo, se nos acabó el mundo, a veces, yo pensaba, cuando yo tuve mi primer bebé, yo tenía 22 años, y yo sentía que mi mundo se había terminado, que ya no iba a poder hacer nada, de hecho, yo decía, yo, ya no, yo, mi vida se detuvo, ya no podré hacer nada, no podré regresar a la escuela, no voy a hacer nada, no valgo nada, bueno, yo he padecido de depresión, así que, este, esas palabras salen de las personas que pasamos deprimidas, así que, yo sí tenía mi autoestima bien baja, y creía que no se me iba, que no, que no iba, ya no podía seguir, dice, muy buenos días, buenos días, Jessica Aguilar, bella, bella, mi Anita, dice, gracias, gracias, chicas, bien hermosas, hola, Mari Pélix, ¿cómo está? Bueno, entonces, vamos, vean, recuerdo cuando Jessy, Jessy, ella es, aparte de ser mi vieja amiga, ella es mi líder, y, este, ella nos enseñaba a maquillarnos, y yo recuerdo que le decía, Jessy, que tú solo colores, solo maquillajes extremos haces, y ayer yo haciéndome un maquillaje bien, bien exagerado, pero, este, pero es lo mismo, que cuando, no, nos empezamos a lanzar a hacer cosas diferentes, ya nadie nos para, así que le digo, Jessy, me imaginabas a mí, haciendo este tipo de maquillajes, enseñándole a mi equipo, y Jessy dice, no, no dice, vean, ese color a mí me súper encanta, es algo súper, súper natural, y pues ya no voy a necesitar esto, porque esto me aprieta mi cabeza, y ya me está doliendo, así que, vamos ahí, y ahorita para las cejas, solamente me voy a aplicar lo que es el gel, este es, bueno, es como una, sí, es un gel, se llama Brown Wax, es de Farmacy, es uno de los nuevos que sacaron, esto huele súper delicioso, yo tengo eso de que siempre ando oliendo los productos, porque me encanta, así que si no tiene olor, les digo, eso no huele rico, pero está buenísimo, entonces, esto huele, delicioso, y aparte, esto nos ayuda para que, para que su ceja esté más saludable, y les crezcan más pelitos, así que si usted se la ha tatuado, o si usted no tiene pelitos, no se preocupe, porque tiene solución, solamente utilice su cera todos los días, y este, cuando usted venga a ver, ya va a tener sus pelitos ahí, que le van creciendo, le van saliendo, ya viene mi bebé, la escucho, el otro día estaba haciendo un video en vivo, y este, no sé cómo ella agarró una sombra, de las que tenía por ahí, y este, se la llevó, y de hecho yo en el en vivo, y escuchaba, yo que estaba calladita, y me fue con el video, solo encontraba los pasitos así, blancos, parecía santa, voy a comer su cookie, y su leche, ya voy a terminar, así que este gel, les digo, aparte que nos da, es que nuestra seda, se vea más orgánica, más naturalita, que ahorita pues es lo que está en tendencia, acuérdense que las tendencias cambian súper rápido, así que, honrarle a aprenderle, este gel cuesta lo que $29.90, acá en Estados Unidos, es algo muy, muy práctico, para poder tenerlo, y pues el tamaño es, muy grande, esto le va a alcanzar para un año, así que no va a tener que preocuparse, que se le va a terminar rápido, pero esto siempre me queda así, como que, como que es, como que no, como que sí, y como que no, así que, este, ahí vamos, ya vamos terminando, ya vamos terminando, ahí va quedando, dice, lo que pasa es que tienes confianza en ti misma, eres tremenda, hoy, dice, ay, gracias, dice, déjenme las leo, buenos días, ¿cómo se hizo el delineado? dice, qué bello es ver esto muy temprano, el delineado, me hice, bueno, primero utilicé, esto es tape, lo corté, de los tapes normales, de los, ¿cómo le llaman ustedes? yo le llaman tirro, pero no sé si me van a entender, yo lo corté, y me lo puse acá, y utilicé, que gel, es, es como, es un líquido oscuro, no es líquido, es como una pomada oscura, que pues, este no, se le sale tan rápido, este cuesta 12 dólares solamente, en Estados Unidos, y utilicé, pues, como una brochita, ¿verdad? como una brochita súper delgadita, me lo estuve a aplicarlo, este, con mucho cuidadito, uy, recógelo, uy, va, recógeme la sandía, ay Dios mío, chica, ayúdenme, ayúdenme, necesito una niñera, dice, bueno, quiero ver qué más, trato de contestarlas por ahí, y, ¿con qué se hizo el delineado? buenos días, Pau, ustedes son unas profesionales, ay Mari, no nos de cuerda, bueno, a mí, es estudio para esto, yo no, así era yo, ahora me siento bella, empoderada, yo sufría de depresión, para mí se cambió mi vida, sí Mari, la verdad que a mí también, yo estaba, en serio, mi, mi, mi autoestima estaba bien por el piso, cuando farmacia llegó a mi vida, yo acababa de tener esta cosita, que anda por aquí, este, le daba pecho, me estaba quedando sin cabello, acá, yo no podía hacer esta cola, así como la ando, ustedes saben que como mamás, el moño y vámonos, verdad, no me lo podía hacer, porque aquí se me veía blanco, como esos hombres, que se le van haciendo sus entradas, así, así lo tenía yo, y me tocaba así, la, la cabeza, sentía blanco, sentía, a esto, no, lo, lo que no tenía cabello, no me podía hacer una cola, y, este, para mí era bien difícil, estaba quedándome sin cabello, no bajaba de peso, mi peso me había, yo siempre he pesado de 118 a 124 libras, y después del último embarazo, yo quedé pesando 140 libras, entonces, para mí, era como que, no era yo, yo me sentía diferente, entonces, este, cada quien tenemos nuestros pesos, y nosotros sentimos la diferencia, entonces, yo empezaba a sentir fea, gorda, y me decía cosas, y le decía a mi esposo, si ya no me quería, y ya saben, empezamos a hacer todo, todos ponernos cosas en la cabeza, entonces, para mí fue bien difícil, pero cuando empezó, que una, mi amiga les digo, ella llegó, me mandó un mensaje, hablándome de la compañía, y yo pues, empezaron los peros, la desconfianza, y, y, todo lo que nos llenamos, las inseguridades, yo dije, uno, yo estoy sola acá, en Pensilvania, solamente mi familia, literalmente mi esposo, y mis tres hijas, y yo dije, yo no voy a poder hacer esto, yo no conozco a nadie, cómo voy a vender, a quién le voy a decir, yo nunca he vendido, no tengo experiencia, o sea, mis peros, empezaron a crecer, empezaron en mi cabeza, mami, entonces, este, yo tenía muchas inseguridades, yo sentía que no iba a poder, es en la mesa, baby, gracias, así que, este, la verdad que para mí, fue una decisión, pero también, tenía una gran necesidad, como yo había quedado desempleada, yo tenía que generar, yo tenía que generar dinero, ya, porque mis ahorros, ya se estaban terminando, y este, yo era la que me había encargado, me he echado el cargo de comprar la comida en la casa, lo más importante, y ayudar con, bueno, con el pago de mi carro, un carro que ya no, ya no servía, discúlquenme que, mi nariz me sigue llorando, me sigue chorreando, es, es, es por el frío, entonces, este, yo estaba pasando necesidades, y, yo tenía que tomar acción rápido, o me iba a quedar sin, sin dinero, para nada, algunas personas recibieron ayuda del gobierno, verdad, acá en Estados Unidos, pero, este, algunas recibieron ayuda con el desempleo, yo no recibí ayuda con el desempleo, no, este, no ganaba, o sea, si me, si me ayudaban, pero no era, bueno, yo no trabajaba a tiempo completo, lo que me daban era, bien, bien poquito, entonces, no me hacía ni cosquilla a los gastos que tenía, nosotros somos cinco, somos cinco bocas, y entre más somos, más necesitas, entonces, yo dije, bueno, voy a intentarlo, Jessy me habló de la oportunidad, me puse a hacer números en la cabeza, y yo dije, necesito 300 dólares ya, porque mi gasto del carro viene, el de la comida, pues, va a ir saliendo poco a poco, y vamos a ir, este, resolviéndolo, y, lo empecé, inicié Farmacy, y, en el primer mes, llegué al 3%, recuerdo, porque Farmacy, pues, nos da un, un porcentaje extra para atrás, como un reembolso, y yo súper emocionada, tenía productos, estaba probando, empecé a probar el tratamiento, para la caída del cabello, y eso fue lo que me enamoró, literalmente, el probar el producto, y que me hiciera efecto, y el siguiente mes, empecé a promover, el siguiente mes, hice 600 dólares, en dinero, o sea, de lo que yo iba a generar, la idea era hacer 300, yo hice 600, y, este, eso sin contar lo que me regresaban, ¿verdad? Solamente lo que yo estaba generando, entonces, ahora en día, este, las ganancias son mucho más, y la verdad que, le he echado muchas ganas, como dicen, he intentado, pero lo más importante, trato de, de ir aprendiendo, siempre estar abierta a nuevas cosas, esto que yo estoy haciendo ahorita, como les digo, es nuevo, no soy experta, o sea, imagínense ustedes, sin tener experiencia al maquillaje, decir, mira, yo voy, si la riego, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, este, yo, por eso es que estoy acá, no es porque sea una, una experta, sino que porque, siempre trato de aprender cosas nuevas, aprender de otros, para mí, pues, a decir, esta, ella me aburre, porque si a veces, yo la molesto a ella, porque cuando me da pena, que ella le pregunte mucho a Jessy, le pregunto a Pam. Poco grama, poco grama, le chame. Ya voy. Ok, quiero ver, vamos a leerla rapidito, este tipo de compañía y forma de salir adelante, es la que nos empuja a ser mejor, y nos impulsan a hacer cosas nuevas. Sí, correcto, correcto, y aprendes, conoces gente maravillosa, es algo que, que es lo que a mí más me encanta, no solo te ayuda económicamente, sino que te ayuda también, como si tú eras antisocial, como yo, tú empiezas a conocer personas, empiezas a conocer amistades, porque te empiezas a tener esa conexión, y ya luego, de tanto verlas en los videos, y tú las ves en personas, tú como que hasta reconoces a esa persona, ¿verdad? Dice, lo que pasa es que tienes confianza hacia él, sí me encanta el olor, dice, ay, sí, mire, ella huele riquísimo, ya somos dos, a mí igual me gusta andar oliendo los productos, dice, uy. Mami. Me entró un mensaje. Guapa, gracias, Ana, y tocada ya, esperado el look del día. Sí, mira, es, aspirando. Buenos días, Alice, ya llegué hermosa, buenos días, Margarita, ay, no, ya me voy a poner nerviosa, porque Margarita, sí es una de las duras, con el maquillaje, con ella sí van a aprender, chicas, de verdad. Este, buenos días, Ana, dice, buenos días, Lupita, Alice, buenos días, buenos días, sigamos compartiendo, chicas, sigan compartiendo, chicas, recuérdense que, este, este, estos videos son para que podamos llegar a más personas, puedan conocer los productos de Farmacy, y acuérdense que a la persona que ustedes le compartan, ellos la van a contactar a ustedes, no a mí, y es por eso que se ha creado esta página, para que cada una podamos llegar a más personas que quieran conocer lo que es los productos de Farmacy. chicas, chicas, si ando hinchadita, mira, eso pasa cuando te duermes bien noche. Usted es una modelo, dice, no me dé mentira, dice, que me las creo, chicas, no me digan cositas así, porque después voy a andar yo bien creidota, y después me van a decir, ay, miren, qué presumida. Mari, es cierto, como les digo, buenos días, Maribel, saluditos, Mari Espinal, buenos días, es cierto, no hay nada más importante, o no hay nada más bonito, que cuando ya, este, te empieza a cambiar la vida, como te digo, lo más importante, ustedes saben, es nuestra salud emocional, y como mamá, sufrimos muchas cosas, este, pasamos en casa, por ejemplo, yo, imagínense, paso desde las siete y media, bueno, desde las ocho, cuando mis hijas se van, paso con mi niña, hasta las cuatro de la tarde, que ellas regresan, entonces, yo no tengo conversaciones, con ningún adulto, yo no conozco a nadie, o sea, yo no tengo a decir, ah, voy a ir a la vecina, voy a tomar café con ella, o voy a llamar a una amiga, a ver si quiere venir a visitarme, este, no soy esa clase de persona, porque no conozco a nadie, y aparte, eso es una, y lo otro es, que la vida acá, es una rutina, como dicen, es una jaula de oro, ustedes, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y así, y cuando va, que descansa, tiene que lavar, limpiar la casa, profundidad, porque limpiamos todos los días, pero cuando descansas, te toca hacer todo lo demás, y si a veces, ni siquiera disfrutas de la familia, entonces, este tipo de negocios, por ejemplo, a mí, este, la organización, bien importante, de lunes a viernes, yo full pharmacy, pero, lo que es fin de semana, yo trato de, sí, responder mensajes, y todos, sí me buscan, ¿verdad? Pero, ya no soy 100%, sino que es como, yo trato de que sea como, mi día de descanso, para disfrutar con mi familia, así de que, a veces me demoro más, a responder los mensajes, los fines de semana, pero es por esa razón, porque lo que nosotros buscamos, es una libertad financiera, pero también una libertad, en la que podamos seguir disfrutando, la familia, sin estresarnos, entonces, yo había cometido el error, que yo, día y noche, día y noche, día y noche, a la hora que me contesté, me mandé la mensaje, ahí estaba contestando, hasta que supe organizarme, que fue algo, que yo le preguntaba, a muchas líderes, me imagino que muchas de ellas, están por acá, y yo les preguntaba, ¿cómo tú te organizas? Yo le preguntaba a Jessy, ¿cómo tú te organizas? Porque tampoco es de descuidar el negocio, pero tampoco es como, el dedicarte, tu vida entera a él, tienes que saber, disfrutar de tu familia, y todo esto, así que, es una oportunidad, que está para todas, para todas, que lo pueden hacer, y lo más bonito, es generar dinero, inmediatamente, ¿verdad? y probar los productos, los productos son buenísimos, yo tengo testimonio, de muchas clientas, tengo muchas clientas, que, que pues, no usan cualquier tipo de cosas, entonces, para mí, es un orgullo, el poder llevar estos productos, a toda esa gente, que los prueben, y que se den cuenta, de que lo que nosotros hablamos, no es exageración, entonces, entonces, pues nosotros con esto, lo que estamos tratando de hacer, es mostrarle, que no estamos mintiendo, con respecto a, lo que le estamos promoviendo, así que para finalizar, bueno, esto es, esto es el antepenúltimo paso, porque el último, yo no puedo quedar, sin un labial, yo no puedo, puede faltarme, lo que sea, de hecho, a veces, yo ando corriendo, y ya saben, como somos mamás, les digo, a veces tenemos, que andar corriendo, así que lo que yo hago, es, me pongo unos lentes, mi labial exótico, y así no me miran los ojos, ni nada más, y solo me ven los labios, así que esto no era, un maquillaje, así como les dije, vamos a aprender a maquillarnos, y no, que era nada más, que usted prepare una mirada, que pueda llamar la atención, y pues, si usted usa mascarilla, pues ellos le van a ver los ojos, sus ojitos hermosos, así es de que, vamos a, me voy a poner, mi máscara, de pestañas, que es una, es una maravilla, anoche, tuvimos dos chicas, que la estuvieron mostrando, yo creo que es la favorita, de muchas, por ejemplo, para las que no usamos, pestañas, aunque ahorita, pues ya estoy empezando, también con las pestañas, pero para las que no usamos pestañas, y que es lo más práctico, esta máscara, es todo una maravilla, ¿por qué? bueno, porque, es la doble efecto, tiene dos pasos, y con estos dos pasos, el primero, este, ustedes pueden utilizarlo, de la manera como se sientan cómodas, hay chicas que utilizan, primero la alargan, y luego le dan volumen, hay otras que primero le dan volumen, y luego las alargan, entonces, como usted se sienta cómoda, usted lo va a hacer, así que esta es la máscara, que me ha acompañado a mí, o desde que empezó a salir, y también, esta máscara, es la que sabe, que fue la que me pudo el ojo, así es de que, ay, deséeme, mándeme toda la buena vibra, ¿ok? Debes ser hermosa, gracias Mari, gracias, tan bellas chicas, gracias, muy buena enseñanza, dice, oh my God, yo era 24-7, hoy en día, soy más organizada, es cierto, así era yo Mari, y me estaba estresando demasiado, para septiembre, en agosto, se acuerdan que tuvimos, muchísimos entrenamientos, aparte pues el equipo, y luego el cambio de página, a mí me dio ansiedad, a mí me dio ansiedad, pero es cuando nosotras, no nos organizamos, entonces, yo cuando me empecé a organizar, ahora súper tranquila, cualquier cosita pasa, porque las cosas pasan, en las compañías, esto no es una compañía perfecta, no hay compañía perfecta, y este, la única diferencia, en esta compañía, que aunque es, aunque se demore ahorita, un poquito, por la situación, de los tickets, y de los nuevos, dos nuevos países, dos nuevos países, entonces, tenemos que entender, que se van a demorar, en algunas cositas, o sea, no es algo de que, ah, voy a empezar a abrir, tengo una tienda, y ahora voy a abrir otra tienda, allá, no, en otra ciudad, y es mentira, que exactamente, voy a agarrar la copia, de mi tienda, a ponerla en la otra, de la otra ciudad, van a haber cositas, que me van a faltar, van a haber cositas, que voy a tener que llevar, de aquí, allá, y así sucesivamente, con el servicio, yo no voy a empezar, con mi tienda, tal vez yo tengo, dos empleados, en esta tienda, no puedo tener, dos empleados allá, porque como estoy empezando, un nuevo negocio, tengo que tener menos, y cositas así, o sea, hay cosas que pasan, y se los pongo, en ese ejemplo, porque, en algo sencillo, se imagina, ahora quiero que se imaginen, algo enorme, algo que no solamente, está en tres países, está en muchos países, entonces, este, es, algo que yo aprendí, y que lo puse muchísimo, más en práctica, fue la paciencia, así que la paciencia, es la, clave número uno, y este, en este mes, pues muchas, ya les he dicho, a prepararse, con sus productos, desde ya, porque, luego si no, no les van a llegar a tiempo, y luego lo que hacen, es pues culpar, a la compañía, así que no, no, no se esperen tanto, porque ahorita, ya no es tanto, la cuestión de la compañía, sino que del correo, yo mando mis productos, desde acá, desde mi casa, a los clientes, y ya no se demora, tres días, como se demoraban, ahora se están demorando, hasta cinco días, y eso, pues me desespera, porque a veces, las clientes están, y cuando me llega, porque no me llega, y uno pues siente esta pena, verdad, pero tienen que entender, en esa parte, así que a enviar, a enviar sus productos, y no se estresen, algo que sí les voy a decir, es disfrútenselo, amen lo que hacen, porque esto, es una oportunidad, única, así que vamos, este, ya me emocioné, ya me puse nerviosa, como cuando Pam, está ahí, dándole, dándole, Erika también, sí, ya viene, ok, la tablet está allá, mami, su tablet, entonces vamos, a, con el delineador, mi bebé, creo que necesita, tráemelo pues, tráemelo mami, las toalitas, mami, en San José, mira, 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 oh my God, hoy sí me agarró, hoy sí me agarró, hoy sí me agarró, hoy sí me agarró en curva, dice, 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 ay, sí, ya tengo mi compra y mi carrito. Sí, yo también, ya la última de antes de diciembre y luego pongo la otra después. Porque después, este, bueno, yo siempre pongo, trato de poner dos. El mes pasado puse creo que una cada semana porque las órdenes llegaban y llegaban. A ver, mami, tengo que ponerme mi delineador, mi máscara y luego voy contigo, ¿ok? Vamos a ir a... Vamos a ir a ver a Yeye. ¡Yay! Voy a ir a ver a Yeye. En mi casa se escuye... Yeye es este cocomelo. Para las chicas que tienen niñas pequeñas o niños pequeños, es este cocomelo. Suena todo el día en mi casa. A veces son las 12 y le digo yo a mi esposo, ¿por qué no quitas eso? Ya estamos hasta traumados, ya es como la música de fondo. Eso es tremendo. Bueno, entonces voy con la máscara de pestañas antes de que se me vayan yendo y puedan ver la diferencia. Voy a utilizar este espejo. Trato de... de rizármela con mucho cuidado porque no quiero dañármelas. y si ustedes tienen poquitas pestañas o cejas, pueden utilizar el gel. El gel... yo lo tenía por acá porque lo voy a utilizar ahora. Pero... no recuerdo, ayer también lo estuve mostrando y ya lo perdí. Así soy yo. Se los quiero mostrar. Es un gel que nos ayuda con el crecimiento de cejas y pestañas. Es súper práctico, súper sencillo de utilizar y es pues transparente, que es lo más importante. ¿Qué te lo dice? Bueno, lo tenía aquí, pero como empecé a mover todo, ya no lo encuentro. Es un gel que ese gel le ayuda. Usted se lo aplica en sus cejas. Por ejemplo, en mi caso, como yo me aplico el gel este, ya no necesito utilizarlo en las cejas, pero para las pestañas tiene un cosito que es como más delgadito en la puntita y ustedes se lo aplican como delineador. Es transparente. Es un... Bueno, vamos a hacer esto y porque ya la niña pues ya se me está ahí desesperando. Yo utilizo primero el volumen, ¿ok? Pero es que me da miedo con ella acá porque siento que me va a mover y de por sí, imagínense, yo sola me muevo. Entonces, vamos. Trato de agarrar el producto, ¿verdad? Miren, ya me agarró mi brazo. Vaya de la tablet, ya voy para arriba, ¿ok? Porque ya apagaste la tele. Pon la tele. Ok, gracias. Así que vamos. Con mucho cuidado voy a agarrar el de... para aumentarlas el de volumen. Y empiezo tratando de hacerlo como de lado a lado. esta máscara es definitivamente otro nivel. Y por tan solo $22.90. se ahorran comprar pegamento. Se ahorran comprarse las pestañas. Mami. 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 Me vas a mover. Gracias. Mami. Ya voy. tratando de alejarme porque eres peligrosa. Entonces, este es el volumen y no sé si logran apreciarlo muy bien. Lo chican. Siento que en el video ustedes me ven más clarito que como yo me veo en el zoom. me voy a manchar bien siempre que me topan hasta arriba. Entonces, ahora lo que hago uso para alargarlas. Déjenme. Sí. Lo voy a hacer las dos. Siento que esta me llegan hasta por acá cuando hago eso. Así que ahora uso el que es para alargarlas. y esta sí trato ya de hacerlo nada más como en las puntas de la mitad hacia arriba. Me encanta que me queden así como separadas, como bien peinadas. Y este no me gusta que queden como grumos creo que les llaman cuando quedan como con mucho producto. No me gusta. y esto no me lo deja. Y cuando ya tienen demasiado de esos es porque necesitan cambiarlo. Para la parte de abajo soltizo la que es para alargarla. ya voy mami. Así que esta está bien bonita, está bien poderosa. Quiero ver si están viendo el ojo normal. Este es este. ¿Cuál es? Me veo a Rebe, quiero ver si es este. No sé si se ve. Quiero ver si se ve. Me pierdo en la cámara es que estoy al revés. Si es que no me ayuda la luz, no me ayuda la luz. Ya voy mami. Se ve mucho mejor. Me veo brillosa. Estoy tratando de checar aquí en la otra pantalla. Creo que está bien. Buen día, dice. Buenos días, chicas. Gracias por estar conectándose. Te entiendo, a mí me pasa con mi niña de dos años, dice. ¿Cuál es para alargarla? ¿El de arriba o el de abajo? El de alargarla es el de arriba, el primero. Y el de abajo es para darle volumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vea. Lo que hace, este es para darle el volumen, ¿verdad? Entonces, lo que hace cuando ustedes sacan el de arriba, que es para alargarla, le deja, le quita el exceso de producto y sale con la nueva brochita. mamá, ¿es café, mi amor? Es café, mi amor. Necesito mi café para tener energía, porque la necesito, ya no me puedo ir a la cama. Vamos a ver. Ay, no se preocupe, este, sí, pues no, yo tampoco sabía. Yo decía, pero ¿cómo es que sale este de este? ¿Cómo es que hay dos cepillos ahí adentro? Yo he imaginado un cepillo chiquito en la de arriba, así que yo creo que todas, todas pasamos por esa parte que no sabemos cómo en realidad funciona. Mamá, voy a traerlo. Voy a traerlo, ¿qué es? Voy a traerlo. No, yo traeré. Ok, dame cinco minutos y ya voy. Mira, se me hizo perfecto. Mami, voy a traerlo. Para esto tienen que hacerlo con mucho cuidado. Uy. ¿Estás bien? Le cayó la pachita a su pie. entre más con cuidado lo hace, muchísimo mejor le va a quedar. No, mami. ¿Qué pasa? Pero este no lo, este puedes usar tú. Quiero usar mi máscara, pero sí, ya casi, chica. Estoy tratando de hacerlo ya con 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 rapidez. para las que tienen sus hijos grandes. Qué envidia. así que ahí es súper normal cuando ustedes se manchen, ¿verdad? Cuando estamos empezando, por muy experta que usted sea, también le pasa. Pero cuando usted se mancha, lo que usted va a hacer, va a ser esperar a que se le seque el producto. Mientras espero, voy a aplicar uno de mis labiales favoritos BFX. Para las que decían que aman los labiales, vean todos mis labiales. Así que, este, yo ya les he dicho que me sacrifico por ustedes. Dice, sí me pasó y en un video en vivo Xiomara, tú la ¿qué dice? Ay, se me perdió. Xiomara, tú la conoces, me ayuda a descubrirlo. Sí, chicas, no se olviden de darle click a la página, seguirnos, para que puedan ir aprendiendo más y conociendo más de nuestros productos que están maravillosos. Y recuerden, cualquier producto que a ustedes les interese, pueden contactar a la chica que les compartió el enlace. así que, aquí habíamos puras, puras chicas emprendedoras. Ok, entonces, voy a utilizar uno de mis colores super duper favoritos. ¿Dónde está? Sin él no puedo vivir. ¿Dónde está? Está súper hermoso. Como les dije, esto no es un maquillaje, este, pues, así como que, clase de maquillaje. Es prácticamente algo basado en los ojos. Me basé más, me dediqué más a lo del delineador, traté de hacerlo y mis, mis cejas y mis pestañas. Así que, imagínense, pues, que tengo que andar una mascarilla y, pues, vean. Por ejemplo, como cuando tengo que salir, pues, ahora tenemos que usar mascarillas nuevamente y ya, pues, este, ya ando yo bien, bien, con mis ojos bien concretos, ¿no? Martita nos hace los videos siempre con su mascarilla y, pues, la envidio porque ella tiene la excusa de que está en su trabajo. Pero, este, para chicas que no compraron su mascarilla pharmacy, esto está de lujo. Así que, ustedes pueden todavía mejorarse más las cejas, ¿verdad? Pero, vean sus ojitos. Se crean. Ay, no. Vean, si se ve como resalta, como resalta. Así que, pero como yo no puedo salir sin labial porque, ay, Dios. Lo único que yo quiero no lo encuentro. Así que, vamos a ver. Aquí está. Este es mi labial favorito. Pero, BFX. Ese no, mami. Puedes usar, mira. Vamos a dar uno a la bolsa. Es un brillo. Así que, me gusta igual utilizar un espejito para asegurarme de agarrar bien los contornos de mi labio. Como explicó una de nuestras compañeras ayer, este, lo que es el, el cepillito, bien, está como con puntita. Yo lo que hago, trato de limpiar lo máximo que puedo del producto cuando voy a empezar y luego, pues, nada más, si necesito, pongo más y no, no. Porque si no, me mancha. Dice, déjame ver, si él lo dice. Así que, te comprendo, también paso por la misma situación. Sí, vean, y muchas veces eso, eso es una de nuestras, de nuestros mayores, como le diría, obstáculos o barreras que nosotras nos ponemos nuestros hijos. Porque, por ejemplo, yo, a mí nada me cuesta decirle, mire, Pame, yo tengo una niña pequeña, yo no puedo hacer videos en vivo, qué vergüenza, ya está ahí hablando, no me va a dejar, no me va a dejar que yo lo haga, no me va a dejar que yo esté hablando y, este, pero yo me estanco, entonces, yo quiero seguir y puede que para muchas o muchos, ay, miren, esa vieja haciendo videos, la niña ahí no la deja hablar, pero si yo no me doy a conocer, si yo no hago esto, yo no puedo proveer, no puedo hacer esa cantidad de dinero que yo necesito hacer cada mes. Entonces, así como, hay público para todo, así como van a haber muchas que van a venir a juzgar, nada más, a reírse, también van a haber personas que van a identificarse y déjenme les comento que hay más personas con las que ustedes conectan que son madres que las que vienen a burlarse, tal vez ni siquiera son y muchas veces son hombres, eso es lo peor, son hombres los que se burlan. Yo sé que nosotros tenemos chicos en este equipo y no estoy generalizando, así que no me vayan a tomar a mal, pero la mayoría que hemos tenido problemas son hombres. Tengo una chica que del equipo que ella en su primer video en vivo nomás entró un hombre a decirle que gorda y yo, ay, Dios mío, eso es tremendo. Me encanta esa máscara, está bellísima, 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 toditas, toditas deben de tenerla. Si usted no es de Farmacy, contacte a su chica de Farmacy y ya va a ver, se va a enamorar, se va a enamorar. Mamá, pinta. Sí, se está pintando también. Dice, exacto, ay, gracias, mami. Así son los videos y los audios con los hijos. Sí, pero ¿saben qué es lo bonito? Que en un momento nosotros nos vamos a reír de todo esto y vamos a decir, ¿se acuerdan cuando estaba con mi bebé aquí haciendo mis videos? Porque ellos crecen, el tiempo pasa y nosotros nos quedamos estancadas y el tiempo pasa más rápido de lo que ustedes se imaginan. Mamá, quiero una chica. Mamá, too much. Ok. Mamá, too much. Too much. Aquí, aquí. Para las chicas que no saben, mi hija, pues su papá, él es, él es de acá, entonces, ella está como el inglés y el español cruzado. Estamos trabajando para que se hagan bilingües. mamita. Gracias. Vean, este es uno de mis labiales favoritos, es un color como, es un color naranja y de hecho, la diferencia de lo, porque me gusta un poquito más estos que los de tapita negra, los de tapita negra son maravillosos, pero estos son más nuevos y lo que hace es que el color resalta todavía aún más en las cámaras. Cuando usted se toma una foto, su color se le ve, pero así, o sea, bien, resalta bastante y, este, siento que seca un poco más rápido, no reseca los labios. Este, ayer cuando estábamos hablando de los labiales, yo me identifique mucho con Pamela y con la otra chica porque yo también compraba los labiales, yo también compraba los labiales en esta tienda de, en las farmacias y justamente de la compañía que ella dijo, de la marca que ella mencionó que son bien comunes, este, yo era mesera antes de hacer esto, bueno, antes de ser mesera era cocinera, pero luego, luego de, luego de ser este, luego de, cuando salí embarazada me dejaron como mesera y ya no me movieron para, para la cocina, entonces, este, yo, como no tenía tiempo, como no tenía tiempo para maquillarme, voy a buscar otro, miren, aquí tengo, le estaba hablando, espérame, le voy a buscar una a mi niña para que se ponga, no me da miedo dárselos porque yo sé que son productos que no llevan nada dañino, verdad, y ella puede jugar, de hecho, hasta las sombras, le he dado sombras a ella para que ella pueda ponerse, este, no siempre, no siempre, así que, ya esto se me olvidó que les estaba diciendo, de labial, los labiales, este, yo utilizaba labiales mate para que me duraran por más tiempo, no tenía tiempo para retocármelos, ni tenía tiempo ni para ir al baño porque, este, yo trabajaba los días que eran más ocupados, los fines de semana, sábado y domingo, viernes a veces, y era la única forma de poder sacar el dinero que yo necesitaba, ponte en los labios, no te lo comas, así, ella va a ser también una beauty influencer cuando esté grande, entonces, ay, qué bonito, gracias Ana, ay, entonces, yo sé que son muchísimo más expertas que yo en esto, pero, este, estamos, estamos practicando, lo importante es seguir practicando, lo importante es seguir, este, adelante, ¿verdad? en todo lo que es el negocio, intentando cosas, nuevas, así que, eso para mí fue algo más, salir de la zona de confort, como les digo, por ejemplo, acá hay muchísimas chicas que no me conocían o no me conocen, hay personas que están, han sido invitadas, y, pues, lo que menos quiero es venir a pretender que soy una profesional o lo máximo de lo máximo, no, sino quiero que venir a mostrarles que también nosotras, las que estamos practicando, las que estamos aprendiendo algo diferente, podemos, podemos, este, hacerlo, entonces, algo de que lo importante es no te llenes de miedos, quiero que pienses algo bien importante que a mí me pasó en la vida, que me hizo cambiar muchísimo mi forma de pensar, cuando yo me enfermé, nosotros nos enfermamos antes que llegar a la pandemia, y ya cuando estábamos en la pandemia, fue el año, fue este año, como a medio año, entonces, lo que pasó, este, nos enfermamos y a todos nos dio, nos llegó como una bacteria o un virus, que a todos, era una diarrea y vómito, tanto te salía por arriba como por abajo, y este, la verdad que fue algo bien difícil, yo, eran mis hijas, yo no dormía, luego, primero cayó mi hija mayor, luego se llevó a la segunda, pero fue algo así, le agarró a mi hija grande, le pasó, le llevó a la segunda, le pasó, le llevó a la pequeña, le pasó, y a todos fuimos pasándolo, entonces, ¿qué pasó? Nadie, nadie vino a decirme, oye Ana, este, necesitas algo, oye Ana, este, tienes para pagar tu bill este mes, porque veo que no has estado trabajando, entonces, ahí tú te das cuenta que al final del día, cuando tú estás en tu casa, por mucho que conozcas a alguien, por mucho que tú estés cerca de esa persona, a veces ni la familia, no, no digo todos, ¿verdad? No digo la familia, o sea, estoy tratando de decir que hay ocasiones y en mi caso es ese, yo no tenía el apoyo de nadie, nosotros pudimos hasta alguien haberse muerto, si, fue algo bien terrible y al final del día, pues, estábamos solos, entonces, ¿qué me pongo a pensar yo ahora? Si yo me pongo a pensar, ¿qué va a decir la vecina que me vea haciendo videos? ¿Qué va a decir mi familia si me vea haciendo videos? ¿Qué van a decir? Pues que estoy trabajando y si lo ven como que estoy haciendo el ridículo o como que, vean, no le estoy pidiendo dinero a nadie, estoy haciendo algo, esto es un trabajo también, para las personas que piensan de que, pues no, esto no es un trabajo, no lo es, solamente que es una forma más, este, más nueva para nosotros hacerlo, se me fue la palabra, es una forma más, este, ¿cómo se diría? moderna, como usted puede trabajar desde casa, como usted lo puede hacer, yo pensé que esto no podía ser, yo pensaba que esto no existía, pero lo importante es, recuérdense, al final del día, usted, los que pagan sus billes, nosotros estamos solas, y usted tiene que ponerse a pensar, usted prefiere ir a sentarse allá afuera a la calle y decir, mira, por favor, me puede dar 10 dólares porque no tengo para comer el día de ahora, o usted prefiere agarrar su catálogo y decirle, mira, fíjate de que estoy pasando una situación un poquito difícil, pero tengo mi negocio, si puedes echarle un vistazo a mi catálogo, tal vez te interese algún shampoo, algún jaboncito, alguna pasta dental, y este, si es así, pues tú sabes, la parte que me estás ayudando para yo poder salir más rápido de esta situación, también tú te estás ayudando porque los productos son muy buenos, y es mejor hacer eso que decirle, mira, dame dinero, así que este, no tenga, no tenga ninguna pena, no se cierre, no se meta en una burbuja de que híjole, qué vergüenza, porque todas lo podemos hacer, y de hecho, no necesariamente por una cámara, no necesariamente usted tiene que venirse a dar a conocer, a hacer videos en vivo, porque a veces muchas personas tienen ese miedo, que porque nos ven haciendo videos, piensan que ellas también tienen que hacerlo, eso lo necesita ahí, mandar mensajitos, y tranquilamente desde casa también, mandando mensajitos, así que, déjenme las leo antes de despedirme, bonito día, gracias hermosa, me encanta ese labial, te luce muy bien, gracias Irma, muy bonito todo el labial, sí, bien, bien bello, entonces chicas, este, cualquier cosa que le haya gustado, ya, ya sea nuestras paletas, ya sea, este, nuestro gel líquido, que estuvimos utilizando, para el, para el delineado, todas estas cositas, que yo traté de usar, bueno, todas estas cositas, las tiene, las tiene México, si no me equivoco, verdad chicas, los labiales de FX, este, yo creo que si tienen el que yo, también, la opeja sombra, entonces ustedes, si está viendo desde México, y usted le llamó la atención algo, contacte a esa chica, ella le tiene lo que usted necesita, las paletas, las paletas son bien hermosas, no sé si tienen esta paleta, yo creo que sí, verdad, estas paletas, si la tienen, estos colores, la tienen, este, están bien bonitos, son, ustedes la pueden andar, este, la pueden utilizar todos los días, es algo que lo pueden utilizar diario, y pues si está toda sucia, verdad, porque, para que puedan ver, para que vean que yo la uso muchísimo, así que, este, si ustedes quieren agregarse al delineador, más para todavía resaltar más la mirada, o incluso pueden, aplicarse el delineador blanco, a mí me encanta como me deja el ojo, el delineador blanco, el otro día lo estaba utilizando, no sé dónde lo metí, es que todo se me pierde, menos mal que venía preparada, yo preparándome todo, y vámosle, ustedes saben que ayer estuvimos acá, en el video, y luego pues ahora ya, ya no tuve tiempo, tanto tiempo para, para separar todo súper bien, pero bueno, pueden ponerse un delineador blanco, en la parte de abajo, y hacer que su ojo se le vea más grande, o se pueden poner un polvo oscuro, para que su ojo se vea todavía más resaltante, y este, con su más, con su, con su labial, ustedes saben, este, no hay problema, quería doblarlo bien bonito, pero bueno, ya quedó, pues lo que, es lo que hay, es lo que hay, y este, me encanta, porque no quedan las mascarillas, cuando ustedes, este, se lo, se lo aplican, esperan que sequen, eso sí, porque yo también he tenido quejas, de que no, que mira, Ana, esto me manchó todo, tú eres una mentirosa, pero no, usted se lo aplica, si es posible, trate de limpiar, lo más que puede, su brochita, mientras se hace, el contorno, luego se pone el medio, para que no se manche, porque si se mancha, esto le va a costar que le salga, y para que a mí, este, para que a mí, me salga esto, yo tengo que utilizar, para que a mí me salga, yo tengo que utilizar, una toallita desmaquillante, porque así no más, no me sale, ya les mostré, yo estoy tomando el café, vean, mi tacita no tiene nada, estoy tomando mi cafecito, de chikori, para que me dé energía, no queda nada, no queda nada, más que, me lo chorríe de café, no queda nada, de labial en su taza, o si usted toma agua, pues no le va a quedar, su taza toda llena de labial, es que siempre se me mancha de café, esos café, es que se me sale, tengo mi boca, me chorría, ok, bueno chicas, entonces, gracias por acompañarme, de verdad, la verdad que, no había, no había notado, que era yo la que iba a romper el hielo, haciendo el video solita, pero bueno, la verdad que, me voy súper feliz, de haberlas tenido a todas, espero que, haber llegado a muchas personas, y haber aportado algo de valor, conmigo, este, pues yo hablo y hablo y hablo, ya va una hora, yo me emociono, pero voy a tratar de que sean más cortos, es imposible, conmigo no van a ser tan cortos, así que, este, las dejo, muchas gracias por acompañarme, que tengan un maravilloso día, recuérdense, este, como madres podemos hacerlo, aquí estoy yo con, con mi cosita, que, es, todo un caos, pero si yo puedo, ustedes pueden, si ustedes no tienen hijos, ay Dios, háganlo, háganlo, les va a encantar, se van a disfrutar, se van a enamorar, de los productos más, y este, van a crecer más, también en su negocio, así que, las dejo, y esto es prácticamente, como yo quedo en el día, tranquilita, en un color, bien, bien natural, y como les digo, me despido con ustedes, con esa mirada, con una mirada, eh, bien, bien llamativa, ¿verdad? Comenta, Me intentó la combinación de colores, así que, me despido chicas, que tengan un maravilloso, maravilloso, miércoles, o el ombliguito de la semana, bendiciones. Gracias.